Si damos por bueno, si la plantilla da por bueno el empaque contra Villarreal, el punto contra Villarreal, ¿lo es por bueno? Viendo el partido y lo difícil que fue jugar contra el conjunto de Villarreal. Bien, buenas tardes a todos. Creo que ya pasó el partido y un empate es un punto y buscamos todos los partidos, además de nuestra casa, los tres puntos. Claro que lo queríamos, lo queríamos mucho ganar el partido y no conseguimos un empate. No es tan malo como perder el partido y ahora hay que pensar adelante y buscar el próximo partido que es fundamental. André, buenas tardes. Paco Polite, gestión Arrayo Valencia. El otro día después del partido hubo mucho, se habló mucho del césped, del terreno de juego. Durante el partido sí que dio la sensación, por las pérdidas de balón que hubo en el centro del campo también y a la hora un poco de jugar, que lo del césped tampoco fue demasiado bueno para vosotros. ¿Qué sensaciones tuvisteis jugando allí? ¿Creéis que también el césped seco os perjudicó a vosotros? Bien, si vamos a ver por ese lado, creo que si habíamos ganado el partido con el césped seco, creo que no estaríamos hablando tanto sobre el césped. De verdad que con el césped mojado creo que a la gente, a los que van a ver partidos, les gusta más, claro. Pero ya pasó y el césped estaba seco para los dos equipos y había que nos adaptarnos a la situación. Infelizmente nos costó un poco, pero no pasa nada, tenemos más partidos y hay que ver adelante porque tenemos un partido ya jueves, muy importante. André, buenos días, Jordi Gosalvez, Onda Cero. Partido importante, como tú bien decías, ante un rival complicado en un campo complicado como es el campo del Athletic Club de Bilbao. Y además, no sé si la presión después de no haber conseguido la victoria en Mestalla se hace aún mayor viendo hoy jugar a tus dos grandes rivales ahora mismo, tanto por arriba como por abajo, como es el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Vais a ver esos partidos? ¿Vais a estar atentos a esos partidos? A pesar de que os vais a centrar, por supuesto, en lo que ocurre el próximo jueves, pero ahora mismo el Valencia está atento a lo que haga el Atlético de Madrid y haga el Sevilla por aquello de la presión del próximo jueves. Yo creo que no, porque la presión la tenemos todos los partidos. Ya he dicho antes algunas veces que jugamos en Valencia y hay que tener conciencia de grande que es el club y tenemos que asumir la responsabilidad pase lo que pase. Y como dice la presión no tenemos todos los días de entrenamiento a ser mejor y mejor para que lleguemos al partido muy bien, jugar y ganar. Ahora creo que seguimos dependiendo de nosotros para el gran objetivo que tenemos para la temporada y creo que eso es fundamental cuando dependes solo de ti y luchar y aprovechar todos los días de todos los partidos y no hay que mirar para abajo porque mirando para abajo por veces pasas mal. Eso creo que mirando aquí va trabajando bien porque solo tenemos de nosotros mismos. Hola André, Salva Folgado de la 97.7 Radio. Sin Enzo y sin Parejo hay más responsabilidad en ti, en la figura de André Gómez para organizar el juego del equipo. Yo creo que no porque los que juegan tienen un compromiso con el equipo y con el club y además creo que estamos todos adaptados a lo que tenemos que hacer y a nuestros compañeros y creo que jugando yo o jugando a otro jugador, pase lo que pase, lo más importante es que nos adaptemos a la situación y claro que tenemos individualidades que si están muy bien puedes resolver muchos problemas y lo que esperamos es ayudarnos todos y que consigamos una victoria. Hola André, Carlos Martínez de la cadena SER. Te quiero hacer dos preguntas en una sobre tu situación en el club. ¿Sabes ya seguro si la temporada que viene vas a ser propiedad del Valencia o si vas a seguir siendo propiedad de Meriton cedido en el Valencia? Y luego si es verdad como se ha publicado que el Chelsea se ha interesado por ti si lo sabes de parte de tu agente. Lo que te puedo decir es que creo que ahora con Meriton en el club que yo y otros jugadores que puedan ser parte de Meriton ahora somos de Valencia y tampoco estoy preocupado de lo que pueda pasar porque estoy convicto que me voy a quedar aquí. Estoy muy feliz, muy contento de estar aquí en Valencia y solo te puedo decir que estoy disfrutando y sigo pensando en la próxima temporada y las otras más me quedarán aquí. De Chelsea no tengo conocimiento de nada, ya me preguntaron ahora mismo pero tampoco de mi agente tenga una noticia de lo que está pasando. Me gustaría saber si para un centrocampista es más cómodo jugar con dos, con tres o con cuatro. Creo que podemos jugar con cinco o con seis. Da un poco igual porque dependiendo del sistema, dependiendo de lo que tienes que hacer en campo, si te quedas un poco más defensivo, más ofensivo, si tienes más libertad o no. Pero hasta ahora tenemos jugado con tres, ya jugamos con dos y salimos bien ganando. Pero ahora a ver lo que va a pasar, que Mister decida, estamos todos juntos y yo espero el mejor. Y si juego voy a ser el mejor para ayudar a mis compañeros jugando con dos, tres o cuatro. Particularmente te da igual. Sí, a mí me da igual. Lo importante es salir a Bilbao y ganar. Hacemos ya, por favor, dos últimas preguntas. Hola, buenas. El Atlético de Bilbao fue el primer equipo que puntuó en Mestalla. ¿Qué recuerda de aquel partido que tenéis que mejorar para contrarrestar lo que hizo el Atlético en aquel partido? Sí, empezamos con el Atlético en casa, en nuestra casa, un partido complicado, que no nos salió lo que esperábamos, pero luchamos mucho. Y ahora para este partido hay que estar muy concentrado. El Atlético es un muy buen equipo y un equipo que seguramente tiene ganas de jugar contra nosotros y pelear. Pero estamos concentrados y vamos a luchar mucho. Y nos estamos preparando para un gran partido que vamos a tener en Bilbao. Hola, Pau del Perico Levante. Antes del partido contra el Villarreal, varios jugadores estuvisteis fuera con las selecciones, algunos con viajes largos. ¿Crees que el cansancio de varios jugadores pudo influir en el resultado? Porque hoy, es decir, ayer los titulares tuvisteis un poco un día más de descanso. Hoy, por ejemplo, también habéis hecho trabajo más relajado. Claro que cuando juegas en pocos días o tienes viajes largos, como dijiste bien, te sientes un poco fatigado, lo que es normal. Pero ahora hace parte de recuperar y estar listos para jugar el partido bien al 100%. Y ese partido con Bilbao Real estábamos todos muy bien y ahora estamos recuperando también bien para el partido de jueves. Es que, como he dicho antes, ha sido un partido muy difícil. ¿Y la última, Regi? Una pregunta que tengo. ¿El entrenador no les consultó antes de jugar si cómo les gustaría que estuviera el terreno del juego? ¿Se consultan o no se consenso? Bueno, encima de todo es una estrategia del equipo, porque cuando te vas a pelear contra otro equipo, miras todas las posibilidades, lo que puedes hacer para contraer lo que otro equipo tiene. Y claro que hablamos todos, teníamos una estrategia para el partido, algunas cosas no nos salieron muy bien. Y ahora hay que mirar adelante, intentar mejorar lo que no hicimos bien, porque el partido siguiente va a ser muy complicado y son importantes los tres puntos. Muy bien, muchas gracias a todos, como siempre.